La creación es la realización de Dios que piensa. Dios piensa una cosa, y como yo tengo la idea de familia, y luego creo la familia, pensamiento, realización, traducido esto ya al máximo, a la altura máxima, nos encontramos con que el pensamiento puro, sin mezcla de nada, puro pensar, es Dios. Pensamiento tan complejo, tan puro, tan radical, que al pensar, crea. Por lo tanto, el pensamiento y su realización. Pero, Dios, he puesto logos, puedes poner Dios, lo que se quiera, Dios, es el pensamiento. Luego, si la creación es la realización del pensamiento, la creación es la realización de Dios. Dios es el pensamiento, no es diferente, no es como nosotros. Dios, yo soy yo, y tengo un pensamiento. No es nada claro esto, pero se puede distinguir. Un hombre que no piensa, el hombre que piensa, no. Yo soy yo, y mi pensamiento. No, Dios no es igual. Dios no es Dios, y su pensamiento. El pensamiento de Dios, es Dios. Dios es puro pensar, o todo pensar, es Dios. ¿Vale? Todo es pensar. Por tanto, si el pensamiento se lleva a realización, pasado a Dios, tenemos que el pensamiento de Dios, que es Dios, se lleva a realización, que es la creación, tendremos que decir, que la creación es Dios, que se realiza. Procuren dejar de lado lo que esto signifique de herético para nosotros. Dios, digo nosotros, que no se ofenden a Dios, que se realiza. Y entonces nos encontraríamos, ¿con qué? Sin olvidar aquello, hemos de poner la relación en este sentido. Hasta ahora, se ha creído, en un, digamos, en una forma más primitiva de religión, que Dios es Dios. Y tiene un lugar que se llama el cielo, por ejemplo. O sea, el lugar es Dios. Y la creación es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Dios creó el cielo, la tierra, etcétera, etcétera. Es la obra de Dios. Y esta creación tiene un lugar que se llama el cosmos, como decían los griegos. O, si esto se pasa al hombre, que ahora no es el que nos interesa, porque estamos estudiando al hombre, tendríamos que la creación en el hombre, el hombre creado, tiene un lugar que se llama el mundo. O la tierra, en el caso nuestro. Si colocamos Dios en un lugar, que es el cielo, y la creación en un lugar, que es el mundo, nos encontraremos con una forma muy primitiva de pensar, pero que es idolátrica. Si Dios es Dios, y es puro pensamiento, o puro ser, no tiene lugar. Esto es impreciso. Dios no está en el cielo. De hecho, el cielo no es el lugar. Está en el cielo, si se lo quiere llamar así, pero está en todas partes. Y la creación, como concreción del pensamiento de Dios, insisto en la idea. Si yo tengo una idea, ustedes no la conocerán hasta que esta idea se concretice en hechos. Dios, yo tengo la idea de un palacio, y hasta que ustedes no vean el palacio, no sabrán cuál era mi idea, se concretiza. Pues Dios es una idea, y esta idea se concretiza en la obra de la creación. La creación, por tanto, no es más que Dios, idea, hecho concreto. Luego, la creación no es diferente de Dios. Y eso es tan cierto y tan claro, que si alguien entendiera que la creación es diferente de Dios, entendría el dualismo. Dios, y una cosa diferente de Él. Y ahí cayó el dualismo persa y maniqueo, que dura hasta hoy, como ustedes saben, si alguien tiene en sus manos los Analdi y Midi de Marsella, verán ustedes lo que piensan mis amigos de Marsella, sobre estos temas, subsiste el dualismo maniqueo. Y está muy vivo, y muy concreto. Si la creación es diferente de Dios, quiere decir que la creación es diferente de Dios. Pero lo que Dios es, no lo es la creación. O sea que la creación es una verruga de Dios. Le ha nacido sin que Él lo quisiera. Por tanto, dice el dualismo, que Dios es Dios, que crea la luz, las ideas, y en cambio la creación, lo material, el cuerpo del hombre, es creación del demonio negro, del Dios falso, del Dios negro. La idea es que la creación es diferente. Muchos cristianos todavía tienen esta idea, que es típicamente anticristiana. Aquel gran maestro dominico alemán del siglo XIV, el maestro Eckhart, al que hay que volver siempre, decía, Dios cuando creó, no vomitó la creación fuera de sí. Si la creación rueda fuera de Dios, entonces puede haber algo fuera de Dios. Y es posible, para un cristiano. Si la creación rueda, rueda dentro de Dios, y en tanto es, en cuanto es en Dios. Fuera de Dios, no hay nada. Dios es todo. No hay nada por Él. Esto llevó a ideas, hagamos un capítulo segundo otra vez, antes de terminar el primero, como estas. Dios está en el cielo. Luego, está la vida, el mundo, tal como tenemos apuntado allí, habitado por el hombre. Y luego está, abajo, la muerte, o el infierno, en el cual domina el demonio. Estas son las realidades, por ejemplo, judías, que, como decía el padre Danielu, y cristianas, para aquellos cristianos, todavía son judíos. El libro de los libros muy buenos, el cardenal Danielu, antes de ser cardenal, que es muy importante, antes de ser cardenal. El libro de los libros muy buenos. Uno de ellos es, teología, y judeo-cristianismo, la teología del judeo-cristianismo, y después, teología del mundo helenista. La teología, cristiana, en cuanto es, deudora al judaísmo, y al helenismo. El judaísmo tiene estas estructuras. Dios, con su lugar en el cielo, Dios gobierna en el cielo. El hombre, con su lugar, en la tierra. Y luego la muerte, o el infierno, sea el mundo de las tinieblas, donde ni Dios, ni el hombre, ni el hombre, se disuelve en este mundo, y Dios no tiene que ver, él domina, él domina. Si ustedes cogen esta triple estructura, que es antifíntesis, esto no lo veremos, verán como mucho cristiano opina igual. Mucho cristiano opina. Entonces, quiere decir que Dios gobierna aquí, aquí, la creación, bueno, Dios se mete de vez en cuando, y aquí ya, no entra nunca para nada. Por lo tanto, Dios tiene lugares prohibidos. No hay cantidad de errores, se pueden decir, si no se está con cuidado, con esta relación. La creación, por tanto, es la concreción del pensamiento. O de otra manera todavía, decía Hegel, Dios, que es un hecho, se realiza, en las cosas que hace. La creación, es, Dios, que estando hecho, se hace. eso es muy difícil de entender para mitad de la humana, porque lo humano, es algo que se hace, que todavía no está hecho. Y no entendemos, que una cosa hecha, se puede hacer. Pues si se puede hacer, una cosa hecha, se puede, de otra manera, sin dejar de ser, lo hecho que ya está. hacerse ser, de otra manera. Pero evidentemente, como Dios es todo, esto solamente se puede realizar, dentro del seno de Dios. San Pablo hablaba de los griegos, que también tenían la cabeza dura, y les decía, citando a un poeta de Creta, les decía, en él, intentando una definición de Dios, que intentaremos algún día, pero cuidado, definición de Dios, transitoria, ahora hay, Trento, que no era nada progresivo, y muy español, dijo, Dios es un ser, que no se puede decir ni pensar. Pero tampoco lo saben, muchos cristianos. Dios no se puede ni decir, ni pensar. Por si dices, que ahora me tiene una palabra, y si lo piensas, me tiene una idea, es ídolo. Dios no se puede ni decir, ni pensar, porque está más allá, de toda palabra, y de todo pensamiento. Sin embargo, hay un intento, filosófico, que es el de Hegel, que es de una gran, concreción, y un gran poder interior, y es que Dios, que está hecho, se sigue haciendo, de otra manera, digamos, material, o transmaterial, en la creación. Por tanto, Dios que no deviene, si deviene, es la creación. Por tanto, Dios es, el devenir, de un Dios ya logrado. No hay más que una cara de Dios. Digamos, que si Dios es eterno, esta es la cara temporal. Si Dios es inmaterial, esta es la cara material. Si Dios es lo logrado, esto es Dios que se logra. Pero no es diferente de Dios. Dios es lo logrado. Y la creación es Dios que se logra, como Dios que se logra. ¿Sí? Dios que está logrado, en la creación, es Dios que se logra. al revés, de otra manera, todavía. si aceptáramos, como punto de partida, como método, esta falsa proposición, Dios con su lugar, el hombre con su lugar, y el infierno con su lugar, o el demonio con su lugar, es igual, con su palabra, nos encontraríamos con lo siguiente. Pongamos que aquí está Dios, y le señalamos un territorio, este. Y que aquí está, el hombre, con este territorio, que es el mundo. Y aquí en medio, entre Dios y el hombre, está el mundo, de hecho lo entendemos, el mundo de las tinieblas, que podemos llamar, el dominio del demonio, para entender, con una palabra, que todos entendemos. Dios, el demonio, que es el más poderoso, que el hombre, que está entre Dios y el hombre, que está jugando malamente, entre los dos, esto es el mundo. Y el mundo, tal como lo entendemos. Fácil de entender, es que Dios está aquí, que el hombre está aquí, y que el demonio está aquí. Fácil de entender. ¿Es esto real? Si Dios queda, marcado aquí dentro, tiene un territorio propio, el demonio tiene, otro territorio propio, y el hombre tiene, otro territorio propio. Como dice Mircea Eliade, en la historia de las religiones, este hombre, que ha sido creado por Dios, según la antítesis, se ha encontrado, con que Dios es inaccesible, y con que encima, además, hay unos territorios, donde los demonios, hacen la vida imposible, y el tránsito imposible, hasta Dios. Entonces, ha intentado, hacer el hombre, en la creación, Dios aquí está, en lo creado, que está en la creación, el mundo creación de hombre, entonces, en la creación, ha hecho el hombre, unos lugares, de miniatura, correspondientes, a estos lugares, Dios vive en el cielo, ¿cómo le encuentra el hombre? En un cielo pequeñito, que llama, el templo, el templo, es el lugar, Dios, Dios que está en el cielo, le recogemos el lugar, y lo metemos, el templo, o por ejemplo, la cima de las montañas, siempre son sagradas, las montañas, todavía hoy, están llenas de santuagos, y, en la creación, tiene, los espacios, el espacio y el tiempo, ha hecho, por tanto, unos lugares sagrados, y unos tiempos sagrados, por ejemplo, el domingo, el sábado, para los hebreos, entonces, Dios es eterno, pero si le cogemos, un pellizco de su tiempo, creamos el sábado, y dentro de la semana, de la vida del hombre, hay un tiempo sagrado, que es el sábado, el domingo, nosotros, la pascua, por ejemplo, los otros días, no, están aquí, los otros días, están en la creación, el domingo, es un día de Dios, los territorios, la calle, la plaza, la playa, el cine, son creación del hombre, pero, aislamos un rato, un lugar, de la playa, o del cine, o de la plaza, y hacemos templo, y el hombre, se va de los días de la semana, al domingo, a encontrarse con Dios, y se va de los caminos del mundo, mundanos, a encontrarse con Dios, en el tiempo, entre el tiempo sagrado, y el espacio sagrado, son reducciones, de la infinitud de Dios, el tiempo sin tiempo, y del cielo de Dios, el espacio sin espacio, esto parece claro, parece claro, en tanto es posible, que el hombre, diga que hay un tiempo sagrado, y un espacio sagrado, en cuanto entiende el hombre, que vive en un espacio, y un tiempo no sagrado, si el hombre dice, que el domingo es sagrado, es que entiende, que el lunes, el martes, el miércoles, no son sagrados, y si el hombre dice, que el templo es sagrado, es que el hombre entiende, que la playa, y la plaza, y la calle, no es sagrado, entonces, resulta que, el hombre, sacraliza, tiempos, y espacios, en cuanto tiene, tiempos y espacios profundos, en cuanto entiende, que la creación, está fuera del ambiente de Dios, esto parece claro, solamente se pueden inventar, lugares de encuentro con Dios, si Dios no está en todos los lugares, solamente se pueden inventar, tiempos de encuentro con Dios, si Dios no ocupa todos los tiempos, el domingo es sagrado, porque el lunes no lo es, sino para que el domingo, el templo es sagrado, porque la calle no lo es, sino para que el templo, entonces resulta, que tenemos, Dios en su cielo, el hombre en su tierra, pero en su tierra, el hombre que crea a Dios, está creando espacios sagrados, tiempos sagrados, un día se encontró Jesucristo, el que estamos hablando, en el pozo de Jacob, con la samaritana, y la samaritana, que era judía, auténtica, le dice, oye, tú eres profeta, ¿verdad? escuchame y te voy a poner una pregunta, vosotros los judíos decís, que a Dios se le adora, en el templo de Jerusalén, y nosotros los samaritanos, decimos, que a Dios se le adora, en la montaña de Garicino, justamente, todas las regiones del mundo, tienen tiempos y lugares, montaña y templo, y tú, ¿qué dices? Y Cristo, a ver si está de acuerdo, con lo pintado, mira mujer, pero un tiempo en que, ni en la montaña, ni en el templo, los adoradores de verdad, adoran a Dios, en su casa, ha matado el domingo, y el templo, ¿por qué? Es que Cristo es ateo, todo lo contrario, ha dicho que esta postura, es falsa, no hay lugares sagrados, todo lugar es sagrado, la creación es de Cristo, no hay tiempos sagrados, todo tiempo es sagrado, el tiempo es de Cristo, no anda con bromas a su Cristo, que hay que entenderlo bien, que los cristianos, hijos de judíos, todavía tenemos tiempos sagrados, que hay que tenerlos, hay que tenerlos, en tanto en cuanto, el hombre no esté maduro, para entender, que toda la creación es sagrada, porque si no está sucediendo, que los cristianos, nos comportamos, como angelitos en el templo, y en la calle, ¿cómo? Nos comportamos, como santos los domingos, y en la oficina, el domingo, ¿cómo? El lunes, es el escándalo, es el escándalo, el escándalo, no tiene lugares sagrados, es que hay cristianos, que son muy buenos el domingo, pero el lunes no lo son, pensemos en nuestras profesiones, en las oficinas, las ventanillas, en las cortes, eso es verdad, en el templo, nos comportamos, perfectamente bien, pero en la calle, no lo son secadas, es entender, es entender, que la creación, es profana, y es sagrada, esto es profano, y esto es sagrado, y Cristo ha venido a decir, que todo es sagrado, no que hay que quitar el domingo, que el domingo, debe durar toda la semana, no que hay que quitar el templo, que el planeta, es un templo, y como lo ha dicho, pues sencillamente, ha dicho que el hombre, que es el creación, es Dios, que es el, se puede decir mejor, entonces Hegel tenía razón, la encarnación de Dios, es Jesucristo, Dios se hace esto, esto es Cristo, Cristo es Dios, hombre, Dios en creación, Dios que deviene, Dios existente, ser que existe, esto es Cristo, esto lo ha dicho mejor todavía, ustedes se acuerdan, este es el territorio, ahí en el centro, claro, como Dios pasa por aquí, pues queda destruido, y aquí, polarizado en dos angulitos, y lo demás, profano, ustedes se acuerdan, que un día, Cristo sacaba un demonio, esto es muy serio, esto es el demonio, Cristo no cree en demonios, es mucho más evidente, a verán si puede creer, pero los enemigos, los fariseos, decían, este, echa demonios, con el dedo de Belzebú, con el poder del demonio, y Cristo, que sabía las cosas, dice, oye, esto está feo, si yo, echo demonios, con el poder del demonio, es que el demonio, está dividido, entonces su reino, no va a durar mucho, dejarme en paz, se morirá solo, ahora, ahora, fíjense, es que Cristo habla, claro, como es la densidad, de Dios, en la creación, suelta barbaridades, que nadie le entiende, hasta el cabo del 2000 años, si es que le entendemos algo, ahora, si yo, echo demonios, con el poder de Dios, es que el reino de Dios, se os acerca mucho, y no es para ellos, no se entendieron nada, si yo, Cristo, echo demonios, con el poder de Dios, es que el dominio de Dios, se acerca mucho a vosotros, en esas palabras, el demonio está aquí en medio, según vosotros, ¿verdad? bueno pues, el demonio está, entre, la creación, y Dios, cuando esto se entiende mal, si yo, con el poder de Dios, echo demonios, es que, el reino de Dios, se acerque, el demonio cabe, entre Dios y el hombre, en cuanto sus dos territorios, están separados, el día que el reino, el dominio del demonio, el dominio del hombre, y el dominio de Dios, se acercan, que se toquen, en medio no caben demonios, pero el demonio no es nada, es, la distancia entre Dios y el hombre, por tanto, si yo, en nombre de Dios, ya echo los demonios, estos salen, apretados, porque se acerca a vosotros, el reino de Dios, se estrecha el territorio intermedio, y salen pitando por arriba, los demonios, apretados entre los dos territorios, pero, noten lo que está diciendo, luego, está diciendo que yo, criatura y hombre, es el que veía en Cristo, yo, en nombre de Dios, estoy, haciendo en mí, que el territorio de Dios, y el del hombre, se acerquen tanto, que el demonio en mí, ya no cabe, y en nosotros tampoco, por tanto, está diciendo, que esta visión del mundo, con el demonio intermedio, es completamente equivocada, pero puede ser real, aquel que mantiene, que Dios está aquí, y la creación está aquí, este tiene demonios, aquel que mantiene, que Dios está aquí, y la creación está aquí, con Dios, esto no tiene demonios, no cabe, con lo cual, hemos dicho, lo que es la encarnación de Dios, al mismo tiempo, esto no solamente, para el espacio, de la creación, sino en cada uno de nosotros, si en nosotros, hay domingos, y días de cada día, o hay templos, y calles, hay demonios, pero si en nosotros, lo que es humano, y lo que es divino, se toca, no cabe, con lo cual, hemos vencido, una etapa tremenda, de las religiones antiguas, y el famoso, no se que, la famosa, ateología del demonio, no le tiene miedo al demonio, claro, le tenemos miedo, porque lo fabricamos nosotros, no es nada, no es más que la distancia, entre Dios y el hombre, pues si en Cristo, como decía San Cirilo, Dios y el hombre, se han juntado, y esto sucede en nosotros, el demonio no existe ya, terminemos con la lección, vayamos al diálogo, porque, como ven, hay mucho material, preguntémonos, el concepto de divinidad, como proyección del hombre, si el hombre es, el hombre es Dios, que se da, o el hombre, o Dios, en el tiempo y en el espacio, se llama el hombre, la creación, entonces resulta que, hemos de preguntarnos, Dios que se da, y sale el hombre, que está haciendo el hombre, pues sencillamente, el hombre, que es Dios, que se da en él, una vez, que recibe a Dios, vuelve a Dios, por tanto, el hombre es, Dios que se da en el hombre, pero a su vez, el hombre es, el ser creado, que camina hacia Dios, Dios en devenir, el hombre, el hombre es un Dios en devenir, cuando Dios, es un hombre logrado, si así es, por esto, en Cristo, lo humano y lo divino, es la misma cosa, tanto se puede decir, que es un Dios, tan Dios, que es hombre, como, que es un hombre, tan hombre, que es Dios, un hombre tan alto, cuya cúspide humana, ya toca, ya se pierde en la altura, de la divinidad, por esto, el círculo, es completo, Dios, se da, y nace el hombre, el hombre, se integra, se llena, y llega hasta Dios, que es el final, esto que Cristo, como lo hemos visto, es Dios y hombre, por tanto, la divinidad, que se vierte en el tiempo, es el hombre, y el hombre descontento del tiempo, es el hombre, que camina hacia la divinidad, el concepto de divinidad, por tanto, como proyección del hombre, como se da en Jesús, y en este caso, nos preguntamos con Hegel, es Dios quien crea al hombre, o es el hombre quien crea a Dios, es la síntesis, Dios crea al hombre, pero el hombre crea a Dios, puesto que cada uno, nosotros, estamos creando a Dios en nosotros, y malos no lo creamos, Dios que sin creado, y eterno, y que subsiste, en mí, te viene, yo me tengo, que crear, a Dios, dentro de mí, a Dios que me ha creado, por tanto, es Dios quien crea al hombre, o el hombre quien crea a Dios, en Cristo, los dos extremos, en el hombre, Dios trascendente, Dios inmanente, estamos entre el panteísmo, y el deísmo, esto queda claro, el panteísmo es peligroso, pero solamente lo es, si se entiende mal, te lo dije otra vez, todo es Dios, evidentemente que todo es Dios, pero si entiendo que todo es Dios, y quiero decir con ello, que Dios, no es más que todo, y si todo desapareciera, no quedaba Dios, esto es panteísmo, ahora si digo, Dios es todo, o todo es Dios, de forma que aunque todo desapareciera, todo quiere decir lo creado, desapareciera, quedaba Dios, en su origen, en otros panteísmo, cristianismo, todo es Dios, si en el sentido de que, nada sería nada, sino el Dios, San Pablo, lo que decía los viejos es, en el vivimos, nos vivimos, y somos, en el, dentro de, nos vivimos, y nos vivimos, todo, toda la creación, se mueve, pulula, detiene, se realiza, en Dios, no por ahí, no es que salimos de Dios, y vamos a él, se puede decir así, salimos de Dios, y vamos a él, pero dentro de Dios, salimos de Dios, sin salir de Dios, salimos de un Dios estático, a un Dios que deviene, y devenimos en Dios, hacia un Dios que no deviene, la lección cristiana, está por tanto, clara, la solución de un enigma, este de una enigma, esta de una, de un enigma, no ustedes serán un, me figuro que los secretarios, lo han comentado, la solución de un enigma, y de una vida, dos realidades, desechas una persona, esto de Efes, lo divino y lo humano, en Efes, nueva definición, por tanto, de lo sagrado, y lo profano, el templo y el demonio, queda esto, lo profano, sería la creación, lo sagrado, es Dios, para los cristianos, lo profano, y lo sagrado, no se distinguen, lo que hacéis, a cada uno de mis pequeños, a mí me lo hacéis, donde está Dios, donde está el hombre, lo profano, y lo sagrado, no se distinguen, en el tiempo, el domingo, y el lunes, no se deben distinguir, en el espacio, el templo y la calle, no deben distinguirse, por tanto, estamos en un mundo, no que es profano, sino que todo es sagrado, como todo es Dios, como todo está en el seno de Dios, todo es sagrado, el cristianismo, nos dice, que por tanto, no hay distinción, entre lo profano, y lo sagrado, si la hay, nace el demonio, es el demonio, si no la hay, si lo profano, y lo sagrado, se confunden, no la hay, el demonio, por tanto, es la admisión, de lo profano, no sabrá, mientras tengamos, un mundo, donde sea posible, ser creyente, y desentender, eso de la creencia, está bien, un mundo, donde ser creyente, sea lo mismo, que ser persona, y ser concreto, hay que pensar, que en el mundo de hoy, el demonio, está muy suelto, porque es muy posible, ser creyente, sin ser hombre, es muy posible, ser hombre, sin ser creyente, es mucho de la mi economía, vamos a ver, si aclaramos, pues, algunos conceptos, que seguramente, han quedado así, más claro, tenemos un poco de diálogo, así, el, debo decir, el cosmología, quizá aclare, todavía, otros conceptos, pero de momento, podemos empezar, para los dogmas, dicen los italianos, sin palcature, son, andámicos, son andámicos, o sea, son provisionales, el dogma, evidentemente, no son fines, un medio, entonces, tiene como medio, la construcción, del sustentamiento, de una gente, y lo curioso, es que mucha gente, cree en los dogmas, los cuales, seré con los cristianos, igual, podemos creer, en Jesucristo, si alguien pone, otra piedra, de la que ha sido opuesta, es, anátema así, entonces, los cristianos, que creen en dogmas, no son cristianos, son viejos, los dogmas, hay que superarlos, claro, se superan, asimilándolos, como es, como en el andamio, tanto la casa, puede presidir el andamio, cuando está construida, a través del andamio, en cuanto lo ha asimilado, tanto los dogmas, son necesarios, para aquellos, que no los han asimilado, para los que los han asimilado, son necesarios, puramente hablándolo, todavía estamos en presa, si se ha pretendido, pero no se ha logrado, salir de la crisis, se ha pretendido, si, si, los cinco primeros, los cinco primeros, los que se invocan, siempre, pero este ha habido, tanto al Papa, que tiene la manía, el traslado, de los que, es eslavo, y los eslavos, los que se orientan, siempre, se apoya, en los cinco primeros conceptos, y el Papa, lo entero, ahora, va a celebrar, dos conceptos a la vez, pero no nos olvidemos, y esto es un esfuerzo, el esfuerzo griego, indiscutiblemente, un esfuerzo para pasar, más bien, a la antítesis, pero, pasó a la antítesis, gracias a la tesis, o sea, a exagerando la tesis, los griegos, son tan adoradores, de la palabra, que ha tenido, los de las antítesis, entonces, quisieron pasar a la antítesis, superar, la religión primitiva, del hombre, que crea Dios, la quisieron superar, a base, de, decir, que el hombre, no crea Dios, pero lo dijeron, con un ídolo, con una fórmula teológica, lo cual es, primera, si nos entendemos bien, si nos entendemos bien, es todo lo contrario, pues, sí, pero, 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 entonces, yo, lo que digo, pues, es que, igual, que, en la teoría, que, se sacó, de, el, de, el, y, el, y, 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 Si la iglesia está haciendo juntos, ¿qué hace le va a hacer la logra, la logra, la logra de hacer juntos para que el hombre no sea para los pensamientos diarios que crezcan a la iglesia de Dios? ¿No? Yo quiero decir que en la iglesia dejemos un poco lo que ha pretendido. ¿Cuál es la idea de que el hombre no sea para los pensamientos diarios que crezcan a la iglesia de Dios o para los pensamientos diarios que crezcan a la iglesia? El peligro, pero es la realidad. Es que no es que magnifiquemos al hombre, es que le estamos definiendo, es que el hombre es así de grande. Esta es la realidad. Por lo tanto, no para evitar el peligro de divinizar al hombre, hemos de empequeñecerlo y engañarlo. Es que el hombre es divino. Es que lo es. Ahora, si el hombre al saber que es divino se cree que ya es divino, aquí estamos. Ahora, si el hombre sabe que es divino por vocación, pero que está infinitamente más cerca de lo que no es y de lo que es, entonces no hay peligro de divinización en el sentido de idolatría. Espero que quede claro, y es lo que se debe lograr en el cristianismo. Cristo, Cristo es Dios, pero nunca se valió de su condición, y además, la semana santa está llena de esta idea de San Pablo, nunca se valió de su condición divina para negar lo humano, todo lo contrario, llegó a lo humano hasta la muerte. El hombre le ha evitado perfectamente, recuerden que la cruz le dice el ladrón, si eres Dios, bájate de la cruz. Y no se mueve el hombre, se mueve. Esta es la manera de no hacer ídolos. Cristo era Dios, nunca hizo de sí un hijo. Y asumió lo humano hasta lo más bajo, hasta el dolor. Yo creo, María Jesús, que no hay que ser tan crueles con la iglesia. Porque, he dicho siempre que a través de la historia, la iglesia no es que sepa y no dice. La iglesia es que no sabe. Es el pueblo de la iglesia. Es el pueblo de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los jerarcas. Los jerarcas tienen el poder de la iglesia, pero no el ser, precisamente. La pureza de la iglesia, del cristianismo, no pasa por la jerarquía. Quiero decir, que los cristianos mejores no son los que mandan. No son los que mandan. Y los cristianos que dirigen la iglesia, no son los que mandan. Es el espíritu de los cristianos. El pequeño cristiano, la abuelita con la escoba dirige a la iglesia. Así es de grande la iglesia. Quiero decir, que la iglesia no es más que el pueblo que la constituye. Por lo tanto, cuando la iglesia quemaba herejes, creía hacer un servicio a Dios. Estaba en error. No es que decía, yo sé que no puedo quemarlos, pero los quemaremos, pero no lo contienen. Es peor. Ojalá hubiese sabido que no los podía quemar, porque por lo menos sería un poco inteligente. No lo sabía. Y cuando hacía las cruzadas, ese sería hacer un servicio cuando mataba moros. Cuando mataba moros. El otro día, ayer, en Mallorca. Salimos de excursión. Tuvimos a ver el monumento donde Jaime I desembarcó en Santa Porcha. Allí verás que está el obispo Berenguer de Palau, dándole la comunión al rey antes de la matanza de los moros. Y la iglesia se cree hacer un bien. Eso está muy mal. Dar la comunión para ir a matarlo. O sea, hacía en un 229. Bien tranquilo. Entonces, ¿qué? Se equivocaba. Se equivocaba, pero no porque sabía y no decía. Es que no sabía más. La iglesia la constituye. El lugar, la cantera de la iglesia. Somos nosotros. Pero si hay que ser crueles, hay que ser pasteles. No que la cantera de ella vea, pero no le conguna. No, no. Es que no. Es que no. Es el misterio de Dios en la creación. Es Dios en la creación. Tú, viendo un hombre que se da bocetadas con otro ahí fuera, ves Dios que se encarna. No. Pero está. Está. Es el escándalo de la cruz. Y es el escándalo de la creación que para muchos es tropiezo. Y no debería ser. Y así estamos de verdes. Conclusión. Llevamos dos millones de años, pero estamos en Mojos y Caca, que hacía Torrentilla. Estamos listos. Yo quería hacer una pregunta personal porque no creo en las preguntas personales. O sea, no creo en la intimidad de las personas. Cuando llegas a profundizar en todos mis anuncios de la mañana, para mí la intimidad desaparece totalmente. Porque tú y yo somos la misma cosa. Entonces, tengo yo derecho a saber lo que tú tienes dentro. Entonces, lo que yo te quería preguntar es cómo, conociendo en profundidad esta filosofía, tú puedes pertenecer a una asociación o cómo puedes pertenecer a alguien. O sea, cuando llevas a las últimas consecuencias, esto que hemos estado diciendo, cuando alguien te pregunta algo, tú no puedes decir, yo soy cristiano, yo soy malometano, yo soy... No lo puedes decir. Es totalmente imposible. Porque eres absolutamente todo. O sea, cuando llegas a comprender que eres absolutamente todo, no puedes pertenecerte el lujo, creo yo, de pertenecer a nada que te está, si perteneces a algo, te estás limitando al público. O sea, el hecho de pertenecer a una, a dos, como se llama, a las luces, 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 a las luces. Entonces, eso, yo creo que te estás limitando totalmente. Entonces, a mí esa pregunta la tengo que tenía en la cabeza hace mucho tiempo, que hoy me parece que tiene a cuerpo y me interesaría muchísimo. ¿Cómo te gustaría? En otras palabras, que te gustaría conocer mi entraña, ¿verdad? Sí. Lo mismo que es, es de la silla. Y es de la silla. O sea que, el hombre está en tercilla, ¿no? Siempre esta pregunta, me la ha hecho mil veces, no, no, por lo que sufre. Yo podría contestar con una respuesta de un gran amigo mío, Alfa Bautista, que es la Dias Hallstein. Y en el libro, en el ser cristiano, en una página, que se llama, ¿por qué sigo en la iglesia? Bueno, aquí la página, es más o menos lo que lo pienso. En otras palabras, que uno no es nunca tan grande en mi casa, como para desencarnarse de más. Cuanto más grande uno es, más encarnado es. No por vocación ni por tesis, sino por tesis. Uno no es nunca tan Dios que no haya nacido de mujer. Uno no es nunca tan Dios que no deba sufrir como Cristo. No deba morir como Cristo. No deba ser incomprendido como Cristo. Que no se crea enemigo de Dios como Cristo. ¿Por qué me ha salvado? Por tanto, un hombre aséptico no es hombre. Estaría fuera de la mente. Y esta asepsia que no existe, entraña, para cada uno, unos compromisos a los cuales debe ser fiel. Ahora, si la pregunta va por este camino, la responsabilidad definitiva es así. Un hombre siempre tiene unos principios a los cuales puede ser fiel. Para el mismo hombre, en diferentes tiempos, o para diferentes hombres, estos principios a los cuales debe ser fiel, pueden ser contrapuestos. Si para mí, ser, no sé, haber entendido algo de esto, significa ser fiel a la iglesia católica, a mis votos o tal, Entiendo perfectamente que para otros, de más categorías de Dios, puede significar salirse de la iglesia, por un caso, dejar sus votos. Pero, es un compromiso. Salirse de la iglesia es tan compromiso como que la iglesia. Ser fiel a unas promesas o ser infiel es tanto compromiso uno como otro. Decir que no se es de ninguna religión, como decir que se es de una, es igual el compromiso. Yo creo que no se es de una, es igual el compromiso. Yo creo que no se es de una, es igual el compromiso. Pero por otra parte, conocer la entraña de uno no significa nada. Otra respuesta sería la siguiente. Yo creo en la iglesia católica, porque entiendo que no es la iglesia que todos conocemos. Cuando estoy en la iglesia, como en una barca que busca la iglesia. Estoy en el cristianismo porque entiendo que el cristianismo no es el que tenemos, sino que lo entiendo como una barca que busca el cristianismo. Estoy en una idea de Dios, porque entiendo que Dios no es el Dios que se nos expone, sino que estoy embarcado en la idea de Dios, que es una barca que busca el cristianismo. Y soy fiel a la condición humana porque lo que uno cuenta es por qué no te traigas un niño. ¿Por qué no me mueres? Pues no te matas. Soy fiel a la condición humana porque entiendo que el hombre es mucho más y que lo que se nos dice que es. Y por lo que estoy embarcado en la vida. Porque el hombre no es el que es, sino el que debe ser. Porque además el hombre no es cada uno de nosotros, sino que es la humanidad. Estamos en un principio, pues sabemos de Dios un mínimo. Y el día que sepamos más y nos vemos asimilado más, sabremos más. ¿Hasta qué punto de vista? ¿Hasta qué punto hemos llegado a la intersecuencia que hablábamos de un hombre, Dios, con los noves? ¿Hasta qué punto hemos llegado a asimilarla tal como es el comunismo? La revelación. La revelación. La revelación. O sea, esto no es decir que es la revelación. Entonces, ¿para qué punto está asimilado? ¿Qué es lo que Dios ha querido revelar? ¿Qué es lo que Dios ha querido? Aquí hay dos problemas. El primero de todo es el conocimiento de la revelación. El conocimiento material. Cuando yo estudié en teología, el profesor Fino, la de la cita de Trump, tenía una mesa con dos cajones. Y decía, la revelación se tiene en dos cajones. La Sagrada Escritura y la Tradición. Esto es la revelación. Y todo está aquí. Cuando la iglesia dice, yo poseo la verdad, la revelación, tiene toda la razón. Toda la razón. Pero no ha empezado a leer el libro. Está el libro dentro. Pero no lo ha sacado del cajón. Un. Hacemos la revelación. Pero el texto hemos empezado a hojearlo. Primero. Segundo. Es que este texto, además, contiene infinidad de cosas que no son de la verdad. Por primera vez del siglo pasado, se ha aplicado al texto cerrado la crítica. La edición crítica, la crítica textual, la crítica histórica. Por primera vez. Y estamos hablando de los principios de la crítica. O sea. Primero teníamos el libro. No lo habíamos empezado. Ahora empezamos a leer. Nos encontramos con que muchas cosas son bajas. ¿Cómo lo sabremos? La edición crítica histórica, muy en serio, el que mejor la ha llevado hasta ahora, ha sido Jeremías, el tan profesor protestante que ha hablado ya, en el pasado, ha muerto mucha gente. Que era, no sé si lo conocen en el libro. Si no lo conocen, pues lo conocen. Es, se titula, las palabras de Jesús. Jeremías es un alemán que nació de padre diplomático en Israel. Y nació de Israel. Y se creó toda la vida en Israel. Por lo tanto, es un alemán que habla perfectamente del hebreo. Y se dedicó desde toda la vida a ojear el Talmud, que es la interpretación de la escritura, sobre todo, en los tiempos contemporáneos de Jesucristo. Es un hombre que domina de tal manera el hebreo, la ciencia tal múdica, que se ha atrevido a escribir dos libros. Tan buenos, que toda la crítica los ha aceptado, que es contestante, tanto la católica como nosotros los han aceptado indestructiblemente. Sí, pero sin discutir. Porque palabra que pone, palabra que la compone en el contexto. El primero son las palabras de Jesús. Se ha dedicado, palabra por palabra, el Nuevo Testamento, a la crítica implacable. Y te va diciendo, esta es palabra de Jesús. Porque esto, en el tiempo de él, se decía y significaba lo mismo. Esto no puede ser palabra de Jesús. Se deja el Nuevo Testamento, a la crítica, cuando él te dice, estas son, ha inventado una palabra que se llama Ipsísima verba, y es un alemán. Ipsísima, Ipsísima verba, el mismo, el mismo es el superlacido de Ipsís. Por tanto, las mismísimas palabras de Jesús. Cuando vas leyendo el libro, te dice ellos después de análisis de páginas. Estas, por ejemplo, que han editado los dos libros. Esto es un cuento. Son las mismísimas palabras de Jesús que ponen de los dos libros. En los últimos libros, la saca del siglo I, ponerán, esto que en este contexto, y se dijo en este ambiente, y se le detenció de esta manera, sonaba así. Esta es el único punto de la palabra de Jesús. Y sabemos ahora perfectamente cómo son palabras. El segundo libro es el Padre de Jesús. Lo que es de Jesús. Entonces, tenemos ya la física histórica, no totalmente lograda, pero iniciada. Muy bien. Además, los seriados de Qumran, en los de los 47, los códices que se encontraron en el muerto. También han dado mucha luz sobre la época contemporánea de Jesucristo. Y sabemos ya, en grandes líneas, lo que son las palabras de Jesucristo. Y lo que es catequesis. Y así se puede trabajar. Con esto, como material, se puede ir estudiando ahora el Nuevo Testamento. Que como tiene luz especial en cada evidencia humana, resulta que hasta aquí han pasado cuatro millones de años más. Lo sabemos más aproximadamente lo que es. Las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús, de Gacos y de Ramías. Deben. El Padre nuestro es de cristiandad. Las otras no las. La traigo el próximo libro. Las palabras de Jesús, entonces el Padre. Los traeré el próximo libro. Él es alemán, nacido en su padre. Él es el viejo. No, no, su padre era el profesor. Él siempre ha sido el conocedor. Pero es el conocedor del judaísmo contemporáneo, del Talmud. El único que hay en el mundo mejor. En España, tenemos uno de los... Bueno, el mejor del mundo en cuanto a arameo, que era la de Jesús. El dialecto que se hablaba con Jesús. Es el padre Díez Macho. Es cateodático. Hay Díez Macho. Hay Díez Macho. Lo consultan los rapinos de todo Israel. En España, como es nacional el producto, no nos interesa. Alejandro Díez Macho es la autoridad número uno del mundo en arameo. Que son las palabras. ¿Quiénes? 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 No sé qué teatrón tienen. Es del misionero de Saravacuá. ¿Mostrua para ti? Sí, estoy mucho. ¿Quiénes? Tiene la edición de él. Una forma. La segunda más antigua que era el Vaticano del Génesis. Onkelos. El Génesis según Onkelos. El Manusitos se llama Onkelos. Lo ha editado el padre Díez Macho. La función que tiene que entender. 4 o 5 volúmenes que vendrán. Es así que los 10 por 5 volúmenes para consultar nada más. Que tengan el nombre Díez Macho. Pero verán que es así. Me acordaré traer Jeremías. El próximo. Pues que no tengo que olvidar. El otro libro me he preguntado. ¿Y el libro es que hay allá sobre el árbol de la vida? El árbol de la vida hay que ver. Tratado de historia de las religiones. ¿Y de qué te haces? Sí, sí. El día de ediciones de Tintiandar. Ahí habla del árbol. ¿Y el tratado? ¿Y el tratado de historia de las religiones? Sí, tratado de historia de las religiones. Pero en castellano se llama Religiones y Creencias o algo así. Religiones y Creencias. ¿Quién me ha dicho que le trajera otro libro para el próximo día? No habíamos hablado de otro libro antes de los de Jeremías. El evangelio de Santo Tomás es lo que es que ha sido dedicado hace cuatro años. Este ha sido encontrado, es un texto del siglo II. Bueno, no hay muchas cosas. El segundo ya ha dicho que no es el evangelio. Cuidado, los evangelios son de finales del primero y el de San Juan es del segundo. Y el de Santo Tomás es del siglo II. Ya que hay evangelios que se atribuyen a un evangelista que los sopa. Y es Alejandrino, es lo que hemos dicho. La escuela de Alejandrino. La misma que editó y dio la carta a los hermosos. Y mucha importancia, porque los cristianos, los alejandrinos, no consideraban a Pedro como único jefe de la iglesia. Y entonces el evangelio de Santo Tomás nace en esta comunidad donde justamente los textos que favorecen a Pedro no existen. Y más bien, se favorece a otros apóstoles de Pedro y de San Juan. Un texto. Esto es verdadero, es muy curioso. No es canónico. Canónico significa que la iglesia acepta como auténticos tales evangelios. El de Santo Tomás no es canónico. Pero no quiere decir. He dicho que la iglesia no lo acepta como auténtico. Pero que es de la comunidad del siglo II es cierto. De una comunidad cristiana. ¿Por qué se disculpieron unos como un de los otros? Están los evangelios de la infancia. Han sido publicados también todos ya. Incluso en una edición de la BAC. Están los evangelios de la infancia. Que son todos los míticos. Jesucristo de niños hacía palomitas de barro y una palma de salían volando y cosas así. Muy curioso porque hay una teología de la infancia muy interesante. Sí, como estos evangelios nacieron, evangelios o de la luz evangelios. Nacieron en el siglo II en primer lugar. Y no pueden, ninguno de ellos, invocar la paternidad de un evangelista reconocido. Por eso la iglesia los ha aislado. No los ha condenado. Están aislados en que no forman parte del texto oficial del Nuevo Testamento. No forman parte oficial. Ahora, los eclesiásticos hoy justamente se dedican muy en serio a los estudios de este ambiente civil. La explicación más fácil es que los evangelios y las cartas de los apóstoles son catequesis. Eso significa que nacieron en ambientes muy determinados de unas experiencias especiales de la iglesia. Y esta iglesia llegó a ser la otra. Otras experiencias oficiales de la iglesia que no fueron asumidas por la iglesia que llegó a ser la oficial, quedaron las mujeres. Como el cristianismo tiene infinitas posibilidades, Los evangelios son la concretización de una o dos posibilidades de ser. Las otras no están aquí. Gracias. Gracias. Gracias.